Saber y Ser, tu revista virtual. Y en esta oportunidad, en Editoriales con Sara, hablamos sobre el mal uso de las redes sociales. ¡Hola, Maestra Sara! Es un placer tenerla de nuevo en nuestra revista Saber y Ser. Hola Jesús, para mí es un honor estar de nuevo en tu revista. Muchas gracias por tu invitación. Hoy vamos a hablar sobre el mal uso de las redes sociales. Sara, ¿cuáles son las principales consecuencias del uso excesivo de las redes sociales? El uso excesivo de las redes sociales puede ser adictivo y está relacionado con problemas con la regulación de las emociones, el control de los impulsos y el abuso de sustancias, según sugiere una investigación reciente. ¿Cómo puedo saber si estoy usando de manera saludable las redes sociales? Los sitios de redes sociales pueden ser una actividad divertida y saludable si las personas los usan para conectarse con familiares y amigos. Pero si las personas usan estas plataformas para compararse con los demás, entonces estos sitios pueden ser tóxicos. Sara, ¿cuáles cree usted que son algunas señales de advertencia de que estoy usando de manera compulsiva las redes sociales? Si sientes que tienes una tendencia compulsiva a revisar tus cuentas sociales muchas veces a lo largo del día, es posible que tengas una adicción a las redes sociales y a los teléfonos inteligentes. Sara, ¿nos puede dar usted algunos consejos para evitar el mal uso de las redes sociales y proteger nuestra privacidad en línea? Para mantenerte seguro en tus redes sociales favoritas, usa el sentido común, permanece en tu zona de confort y lee la letra pequeña de tu configuración de privacidad. Maestra Sara, ¿qué puedo hacer si estoy acosado o intimidado en las redes sociales? Si te están acosando en las redes sociales, debes decírselo a alguien. ¿Cuál cree usted sea el impacto de las redes sociales en la autoestima y la salud mental? Las redes sociales pueden distorsionar las percepciones de las personas sobre sus vidas al invitarlas a compararlas con las vidas de los demás. El uso intensivo de las redes sociales también puede contribuir a problemas de autoestima y sentimientos de aislamiento. ¿Cómo puedo evitar compararme con los demás en las redes sociales y desarrollar una actitud más saludable hacia mi vida en línea? Los consejos básicos para desarrollar la autoestima incluyen hacer un autoinventario, la autoexploración, la voluntad de ajustar la imagen personal y evitar las comparaciones con otras personas, centrarse en los logros, aprender de los errores, evitar la perfección y establecer metas realistas pueden ayudar a desarrollar la autoestima. Maestra Sara, ¿Cómo puedo proteger mi seguridad en línea y evitar caer en trampas o estafas en las redes sociales? El uso de una buena contraseña es el principio y el fin de la seguridad. Muchas personas usan contraseñas con caracteres graciosos, pero lamentablemente eso no ayuda. Al contrario, solo facilita las cosas al hacker. ¿Cuáles son algunas formas en que las redes sociales pueden afectar negativamente nuestras relaciones interpersonales? Las redes sociales afectan negativamente a las relaciones debido a la disminución de las habilidades sociales, los problemas de confianza y la falta de privacidad. Maestra Sara, ¿Cómo puedo establecer límites saludables para mi uso de las redes sociales y asegurarme de no perder el control? Podrías probar la técnica de la vieja escuela de configurar un temporizador. Tómese unos 20 minutos al final del día para relajarse y echar un vistazo a las redes sociales. Cuando pasa el tiempo, te detienes. Otra cosa que puedes hacer es reservar un periodo específico durante el día para usar las redes sociales. Por ejemplo, de 12 a las 12 y media todos los días. Ese sería tu momento en las redes sociales para ponerte al día con todos e interactuar con la comunidad. ¿Cómo puedo establecer límites saludables para el uso de las redes sociales de mis hijos y proteger su seguridad en línea? Los controles parentales pueden ayudar a los padres a establecer límites razonables para el tiempo que los niños pasan en línea y también a detectar contenido perturbador que puede tener un efecto perjudicial. Maestra Sara, ¿cuáles son algunas formas en que las redes sociales pueden ser una distracción para el rendimiento académico? Algunas de las formas en que las redes sociales pueden tener un efecto negativo en el rendimiento académico son que las redes sociales pueden provocar procrastinación. Lo que significa que los estudiantes pasarán tiempo en las redes sociales en lugar de hacer su trabajo de manera oportuna. Y para terminar, Maestra Sara, ¿cuáles son algunas formas en que las redes sociales pueden ser utilizadas para difundir información falsa o engañosa? Las redes sociales pueden contribuir a la difusión de información errónea cuando los usuarios comparten información sin comprobar primero la legitimidad de la información que han encontrado. Muchas gracias, Maestra Sara, por habernos concedido esta entrevista. Espero que nos volvamos a ver muy pronto para seguir entregando conocimientos a todas las personas. Ha sido un honor estar de nuevo en tu revista. Muchas gracias por tu invitación y hasta otra oportunidad. Saber y ser tu revista virtual. Por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.